Un contrabando de polvo Con un valor desmedido De a orillas del río Brajo Un hombre ha sido aprendido Con el cuerpo del delito Por la ley fue sorprendido A bordo de un carrocord De muy reciente modelo Que ahí llevaba ese polvo Que a Houston iba a venderlo Que al llegar al río grande La ley lograba prenderlo Le preguntaron su nombre Y no se los quiso dar Le están preguntando a muro No me van a hacer hablar Si quieren saber mi nombre Lo tienen que averiguar Le recogieron la carga Lo llevan esposado Que vamos a llevar preso Tienes derecho abogado Te aseguro que te esperan Varios años encerrado Sonreo al oír sus palabras Como si no lo creyera Llevaba en el pensamiento Jugarse a como pudiera Y esa noche se fugó Y amanecí en la frontera Cuando cruzó el río bravo Y en el lado mexicano Le gritaba a los agentes Yo soy Genaro Lozano Y me apodan la venada Ahora me hacen los mandados La ley logra Oh, oh, oh